Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos una fuente de agua viva. En tu palabra encontramos descanso. Eres tú el que nos invita a caminar contigo, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os haré descansar. En tu palabra vemos la luz, oh Señor, de ese descanso y la renovación que tú puedes hacer en nuestro corazón. Ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro entendimiento con tu Espíritu Santo, ilumina nuestras almas para poder tener siempre sed de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este fin de semana tenemos a Juan el Bautista en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, no de Marcos, sino de San Juan. Es todo el prólogo, pero con pequeños trozos del Evangelio, la liturgia durante el Adviento, pero también ahorita, nos trata de mostrar a Jesucristo. Vamos a proyectar el texto para comenzar de una vez. Juan 1, 35 al 42 He aquí el Cordero de Dios Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, He allí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice, ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron, ¿Rabí, qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Les respondió, Venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado al Mesías. ¿Qué quiere decir Cristo? Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada con él, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, después de esta lectura, nos preguntamos, ¿Qué dijo el texto? Facilito, son varias cosas pequeñas. Juan Bautista identifica a Jesús como Cordero de Dios. Dos discípulos de Juan se van detrás de Jesús. Se quedan el día entero con Jesús. Uno de ellos buscó a su hermano y lo invitó a venir a conocer a Jesús. Al encontrarse con Jesús, Jesús le cambiará el nombre a este discípulo. Lo acabamos de leer. Al día siguiente, es lo primerito que me gustaría decirles. La lectura del evangelista Juan pone en tres días este evento. Un primer día, Juan va a ver a Jesús y dirá, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No está en la lectura de hoy. Hoy tenemos que lo identifica también como Cordero, pero eso está pasando al día siguiente. Fíjense que esto es lo que dice ahorita, pero al día siguiente. El día anterior lo dijo, pero no hubo ninguna reacción de los que estaban alrededor suyo. Entonces, está desarrollando el día primero, donde habla, nadie reacciona, reacciona al día siguiente, que es este, y luego, un día después, porque se quedan todo el día y se quedan a dormir en la casa de Jesús. Y al día siguiente, Pedro va a ir a conocer a Jesús. Eso son tres días. Bueno, fijándose, dice el texto, estaba con dos de sus discípulos. Esto es otra cosa. Juan tenía discípulos, pero ellos, el discipulado de Juan, no es para él ser Mesías, sino para descubrir, para mostrar al Mesías, para mostrar al Cordero de Dios. Por eso es que hoy, que está con dos de sus discípulos, él lo va a decir con claridad, fijándose en Jesús, que pasaba, dice, he allí el Cordero de Dios. Decía ahorita, al principio, que como Juan dividió esto en tres días, y usted puede leerse, ahorita le voy a dar las citas, lo divide en tres días, dos veces se mencionó entonces que Jesús es el Cordero de Dios. Al apuntar hacia Jesús y decir que él es el Cordero, no tenemos que pensar en el animal. El problema es que en el sacrificio, en el Templo de Jerusalén, una vez al año, se realiza un rito para el perdón de los pecados. Pero resulta que no quita todos los pecados. Así que hay que estar trayendo más corderos cada año para continuar haciendo el sacrificio. Entonces ellos ya hablan del Cordero que quita pecados, del Cordero que es sacrificado para lavar del pecado. Pero Jesús no es el Cordero animal que se sacrifica. Jesús es el Cordero de Dios. Y la proveniencia viene de allí. Así que es como la figura de lo que ustedes tienen en la tierra. Jesucristo es la figura completa de lo que ustedes llaman Cordero que quita el pecado. Pues este sí es el que de verdad puede romper la oscuridad, el que puede romper las cadenas del pecado, el que puede abrir la puerta de la vida nueva. Así que lo que ellos esperaban en su Corderito tenemos nosotros a uno que mucho más que Cordero. por eso Él no es el Cordero del sacrificio anual que hay muchos Corderos. Cada año hay que ofrecer muchísimos. Es un sacrificio único. Y entonces esto es importante. Nosotros en las ilustraciones tenemos siempre al Cordero pero recuerde que no estamos hablando de un animal. Estamos hablando de la manera como Dios tanto nos ama que busca una manera para romper todo lo que nos separa de Él. Y entonces lo que en la cultura judía del Templo de Jerusalén lo llamaban con ese sacrificio para nosotros es Jesús. Imposible de entender esa misericordia, ese amor tan eterno, ese amor tan bello que Dios tiene para con nosotros. Así que nos quedamos con ese nombre del Cordero pero es Cordero de Dios. Es por puro amor, es por por entrega personal y libre porque nos ama con amor eterno. Juan proclamó dos veces este mensaje en dos días distinto. ¿Por qué es la insistencia de Juan a proclamar esto dos veces diferente? Usted lo puede revisar en Juan 1.29 y el que tenemos hoy Juan 1.35 al 36. Entonces uno le decía este es el primer día y este el texto de nosotros ahorita es el segundo día y luego vendrá un tercer día que es cuando ya Pedro va a ir a conocer a Jesús porque Andrés lo lleva. Yo pongo aquí en la ilustración que Juan tiene un mensaje y el mensaje de Juan es que conozcan a Jesús. Lo que le interesa a Juan no es que lo conozcan a él, no es que lo sigan a él. Él tiene su ministerio y es apuntar hacia el Mesías, hacia el Cordero de Dios, hacia el único que puede romper de nuevo la oscuridad del pecado, aquello que nos ata a nosotros y decimos yo no sé cómo quitarme esto. Y San Pablo reflexionará muchísimo. Es que el bien que sé que lo conozco no lo hago y el mal que no quiero, el mal que aborrezco es lo que termino haciendo. ¿Quién me liberará de eso? Es Jesús, es ese Cordero que rompe los sellos entonces de la oscuridad de todo aquello que nos puede estar atando al pasado, que nos puede estar atando a adicciones para decirle Señor en ti yo tengo la llave, tú eres el verdadero Cordero. Bien, entonces Juan el Bautista va a repetir ese mensaje apuntando hacia Jesús hasta que lo escuchen digo yo. Entonces Juan no es tímido, él ya lo ya identificó a Jesús pero nadie lo ha seguido todavía, vuelve a repetirlo una segunda vez. Si escucharon lo que les dije, ahí va el Cordero, él es el que yo les decía que no era digno de desatar sus sandalias, pues ahí lo tienen, ahí lo tienen frente a ustedes. bien, entonces los discípulos de Juan lo abandonan y se van a seguir a Jesús y Juan no dice nada, Juan está contento porque él no quiere discípulos para él, él quiere discípulos que también apunten hacia el Mesías. Esto no es una competencia de quien tiene más discípulos, Juan es desprendido, Juan deja de ser el centro porque ya terminó su ministerio, ahora pone la importancia y la dirección en Jesús. Es un ejemplo para nosotros Juan el Bautista y lo mencionaba en otros estudios bíblicos. Cómo es importante para el lector, para la persona que conoce, que quiere servir más bien, digámoslo, que quiere servir en un grupo, que quiere servir en la iglesia, servir a sus hermanos, que sepa que puede haber un tiempo en el que usted es muy útil y otro momento en el que no. y que hay que pasar la antorcha y que usted sea como Juan el Bautista, espero que yo también lo sea, pues, de estar orgulloso de lo que uno ha hecho, pero también entregar el conocimiento y entregar la antorcha al siguiente, porque Dios se glorifica en todos nuestros hermanos. esa mentalidad de Juan es bonita porque ayuda a desprenderse, pero también a confiar en la gracia de Dios. Así que él, él se deja de ser el centro y ahora pone la dirección y la importancia en Jesús. Los dos discípulos, continuando en el versículo 37, los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? El Evangelio de Juan explica estas palabras que puede que el lector de Juan no conozca la cultura judía y palabras en arameo, así que viene y siempre que las dice, las dice en el original, pero luego explica para el lector. Entonces, respondieron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Esa es la pregunta. Y le respondió Jesús, venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Importante, dos cositas voy a decir primero, antes de que Jesús los tenga en su casa. ¿Qué buscáis? Esta palabra es de discipulado en el Evangelio de San Juan. la encontramos aquí y por eso es ¿qué buscan? Porque si usted tiene claro lo que usted busca, usted lo va a encontrar. Pero si no sabe qué está buscando, va a andar siempre detrás de gente, pero no va a clarificar o a solidificar su ministerio o su vida. y por eso ellos dicen nosotros lo que queremos es saber dónde vives, de dónde saliste, qué te hace a ti lo que tú eres. Pero repito, ¿qué buscáis? Se repite de nuevo en el Getsemaní cuando van a entregar a Jesús y entonces Jesús le pregunta a los soldados que vinieron a aprehenderlo, que venían con Judas y les dijo ¿a quién buscan? Y es una palabra de nuevo, una frase, perdón, de discipulado. Es que ustedes están buscando a Dios o están buscando hacer su voluntad. ¿Qué es esto? Especialmente a Judas que ha seguido al Señor. Judas, ¿qué estás buscando? Esa pregunta nos la hace el Señor a nosotros siempre. Viniste a la iglesia, estás orando, pero ¿qué estás buscando? Estás buscando al Dios que te pueda resolver problemas, al Dios que te sane cuando estás enfermo. Es importante que uno clarifique esa búsqueda de nuevo, saber por qué buscamos al Señor. La tercera vez que se repite es en la resurrección con María Magdalena. Ella llorando en la tumba y no quiere creer que Jesucristo ha resucitado. Ella está obsesionada que está muerto y que se robaron el cuerpo. Y Jesús le pregunta ¿a quién buscas? También discipulado otra vez para María Magdalena. Y es ¿al que admirabas? ¿al que seguías? ¿Es que era alguien que le pertenecía a la muerte? No, él daba la vida. Así que no busques entre los muertos al que está vivo. Vuelvo a repetir, esa pregunta es para nosotros también. ¿Y dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Señor, nosotros queremos hacer la experiencia de tu vida pero no queremos que nos cuenten. Queremos estar en el lugar donde tú estás. Y esta parte es como una oración. Es decir, Señor, queremos retiro contigo. Queremos sentir y vivir lo que tú vives. y Jesús les responde, te lo pongo en la ilustración, vengan y vean. Y esto es, no dejen que nadie les cuente. Ustedes vengan y hagan su experiencia entonces. La experiencia de Jesucristo es distinta para cada uno de nosotros. Y por eso es importante que usted tome las riendas de su vida y que haga su experiencia, su camino y que no se lo deje manipular, sino que seriamente, ahorita lo voy a decir más adelante, que seriamente y profundamente yo tenga un camino recorrido con el Señor que va a tener efectos secundarios y los efectos secundarios son santidad, una sanación espiritual, una fuerza para controlarme, una fuerza para poder seguir hacia adelante. Entonces hay una puerta que se abre cuando nosotros vamos y vemos. De allí se desatan tres verbos, se desatan tres verbos. Fueron, vieron y se quedaron. Entonces ellos caminaron, hicieron experiencia, vieron por ellos mismos donde vivía y se quedaron, hicieron el retiro todo el día. Nos dice el texto que era la hora décima, depende si es la hora romana o la hora judía, son diferentes. La hora judía sería al final del día, cuatro de la tarde casi. Entonces puede ser que para no viajar de noche entonces ellos se quedan con él. Muy bien, avanzamos. con esos dos discípulos que abandonaron todo con Juan el Bautista y se fueron a lo desconocido. Pero lo bonito es que no era tan desconocido pues las referencias que les dio Juan este es el cordero, eso es lo que usted necesita saber de Jesucristo. Jesucristo es, me repito a mí mismo, es el que tiene llaves para desatar la oscuridad, desatar el pecado, detener el demonio. Es que el demonio no puede contra nuestro Señor. Entonces ¿qué más referencias necesito? No, con saber que él es el cordero de Dios que quita, no borra, quita el pecado del mundo es maravilloso. Y ellos no le pidieron más referencias a Juan, solo se fueron y Juan tampoco los detuvo. Existe un tipo de persona religiosa que necesita seguridades para poder aceptar al Señor. Ellos hubieran podido haber dicho es Juan pero es que ya hemos tenido mucha formación con usted y no queremos abandonarlo. Ya estamos acostumbrados a esto. Sí, pero hay ciertos niveles en donde usted necesita ir avanzando en su vida espiritual. Por eso la frase de Jesús vengan y vean. Una espiritualidad que está paralizada podemos decir, una espiritualidad que está paralizada puede ser aquella en donde una persona quiere seguridades para saber que sí quiero seguir a Dios. Señor, si usted está vivo, si usted existe, entonces haz esto. Señor, te traigo una lista de peticiones. Señor, te traigo una lista de condiciones que yo necesito en mi vida. Entonces, esa no es una relación con Jesucristo. Lo que usted quiere es un seguro de vida y entonces esa no es una experiencia espiritual. Usted le está diciendo a Dios lo que usted quiere y entonces no es una relación de tú a tú, es una relación de tú me haces y yo simplemente te doy gracias cuando todo se realice. Es entonces en una sola dirección. El ejemplo que lo quiero poner aquí es un ejemplo tirado de los cabellos, es decir, es ilógico, pero trataré de explicar qué es lo que quiero decir. Imagínese que una madre está embarazada y que ella alcanza a escuchar las preguntas que su hijo le hace, pero él todavía está en su vientre, no ha nacido. Entonces, imagínese que el niño desde el vientre comienza a decirle, ay mamá, y cuando yo nazca, ¿habrá guerras? Y cuando yo tenga 20 años, ¿habrá más guerras o habrá problemas? ¿Habrá problemas políticos? Además, yo no sé. ¿A qué universidad me vas a mandar? ¿Ya me inscribiste? Es que es buena la universidad que estás pensando para mí. ¿Seré un niño enfermo? ¿Seré una persona que crecerá con alguna enfermedad? ¿O seré sano? Ninguna de estas preguntas en este momento son importantes porque lo que este niño necesita en el vientre es nutrirse, crecer, y el momento de abandonar el vientre vendrá y estas respuestas se solucionarán en el desarrollo de la vida. Entonces, la madre en este momento no le podría responder al niño, no entendería las respuestas tampoco. Nosotros a veces somos así en la experiencia espiritual. Somos entonces diciéndole a Dios lo que queremos y Dios nos dice es que tú no sabes si esto va a ser para bendición o no para ti, pero lo estás pidiendo como si fuese lo último en la vida. Y te aseguro que diez minutos después estarás pidiendo algo diferente. Entonces, ¿por qué más bien no vienes y ves? Es decir, es necesario tener esa relación profunda con Jesús como se los dijo a los dos discípulos, vengan y vean, hagan ustedes el camino de fe, no el camino de decirle a Jesús háganme un milagro, ahora háganlo otro. Pedro una vez le dijo a Jesús todo el mundo te anda buscando, hiciste milagros anoche y te andan buscando y Jesús no le dijo no, nos vamos a otro lugar porque para eso he venido, para que todos escuchen este mensaje. Bueno, entonces es cada uno de nosotros tiene muchas preguntas y muchas cosas que necesita hoy y a veces las ponemos en oración y a veces comenzamos a creer si Dios me contesta. Que en este caso nuestro camino de fe sea diferente, habla, que tu siervo escucha. Tenemos en este domingo la primera lectura que nos habla de un muchachito que se llama Samuel y Samuel no conoce a Dios pero Samuel va a ser un profeta en el futuro y dice el texto que la mamá que no podía tener hijos ya pudo trajo a Samuel al templo y que lo dejó para que lo formaran y dice que cuando ya estaba niño, grandecito dormía al lado del arca de la alianza y Dios le habló y le dijo Samuel, Samuel y él pensó que era el sacerdote entonces se fue donde el sacerdote Eli, ¿me llamas? pero le dijo no, no, no fui yo vuelve a dormirte le volvió a pasar y volvió a ir donde Eli Eli dijo mira la próxima vez que escuches que alguien llama tu nombre tú responderás habla Señor que tu siervo escucha y así lo hizo Samuel y fue Dios el que le habló y comenzó a revelarle muchas cosas pues esa relación de Samuel con Dios es lo que los discípulos tienen con Jesús ahorita ellos fueron y vieron y se quedaron con él lo escuchan entonces en la fe como en la relación con Jesucristo no podemos esperar saberlo todo ahora y tal vez no es importante clarificar ciertas cosas es necesario decirle Señor esté conmigo porque yo sé que si tengo un problema pero yo no estoy con usted ese problema me va a matar pero estando con usted y con su Espíritu Santo yo tendré la fuerza para atravesar ese problema y para dar las respuestas necesarias así que quédate conmigo Señor hay que dar un paso en fe y entonces usted sabe que con Jesús usted no pierde nada el paso en fe es Señor yo confío en ti y yo confío que tú estarás conmigo en mis pruebas al día siguiente y el día después porque tú siempre estás hay que entrar entonces en una comunión con Cristo común unión es decir que estemos pegados a Cristo para estar pegado en comunión con Cristo usted y yo necesitamos permanecer en Él es decir tome tiempo para leer la Escritura tome tiempo para aprendérsela tome tiempo para meditarla que no sean pequeños segmentos de un minuto y ya me distraje y entonces ya mi relación con Jesús fue un paso de fe que le duró diez minutos pero no hubo comunión porque entonces no es una relación perseverante de crecimiento espiritual es de a ratos hay que profundizar en esa relación sin interrupciones y eso es importante porque nosotros estamos unidos a ti Señor te quiero quiero dedicarte este momento de oración y lo pongo aquí como en manera de chiste unido en profunda oración a Cristo hasta que Whatsapp nos separe y si es que entonces me pongo a escuchar algo de Biblia a escuchar una enseñanza pero estoy distraído con diez mil cosas diferentes y contestando el teléfono y escuchando música y hay veces que podemos trabajar aún con ruido alrededor pero las cosas espirituales es necesario centrar nuestro corazón para evitar distracciones y poner todo al lado porque nada de esto es tan importante para tu vida como cinco minutos a solas con el Señor entonces tú dices si yo no puedo orar más de tanto pues poquito a poquito vas a ir viendo que puedes orar más pero comienza por algo pero pon las condiciones necesarias para que se dé pero entonces repito que este es lo que lo que sí es necesario en la fe como en la relación con Jesucristo sabemos no lo voy a tener todo ni lo sabré todo pero yo doy el paso en la fe y le digo al Señor yo confío en ti entonces mis listas comienzo a decir Señor tengo mucho que pedirte pero yo sé que tú ya lo conoces y confío en ti entonces estoy entrando en una comunión con él porque ya no lo estoy mandando sino que ahora le estoy confiando y tratando de vivir en su vida me parece más importante leer tu palabra Señor y meditarla que decirte lo que tú tienes que hacer y por eso esta comienza a ser una relación más profunda el discípulo establece entonces sus prioridades confiando en una vida rica en una vida interior que es rica en Cristo entonces así si estamos creciendo y ya la relación con Jesucristo comienza a mostrarse de una manera diferente el texto que pongo aquí de Filipenses 1.6 yo es dice San Pablo yo estoy firmemente convencido que quien inició en ustedes la buena obra la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús y así es Jesucristo con lo que poquito que tú vayas haciendo y avanzando el Señor lo va a ir poniendo en orden el Señor va a ir completando lo que te falta porque ninguno de nosotros es perfecto pero es el Señor el que nos va dando la perfección cada día un poquito más pero si no tenemos una relación profunda si no le dedico tiempo de nuevo es muy difícil que yo vaya formando a Jesús en mi corazón pero San Pablo él está completamente convencido que Dios que inició la buena obra en nosotros él la puede llevar a plenitud totalmente tú vas a ir creciendo en la gracia y en el conocimiento en la felicidad en todo lo que necesitas realmente para tu vida de aquello que tú ni te imaginas hasta el día de Cristo Jesús es decir hasta el fin de los tiempos el Señor irá guiándote haciéndote crecer y completando en ti lo que te falte hasta el último día nosotros somos entonces catequistas 2.0 pongo ¿en qué sentido es catequistas 2.0? Andrés el hermano de Simón de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús entonces ya Andrés ya nos dice Andrés era discípulo de Juan resulta que entonces Andrés estuvo todo el día con Jesús y se quedó en la casa de Jesús al día siguiente en el tercer día ahora entonces se encontró primeramente con su hermano Simón pareciera como que lo buscó y le dice hemos encontrado al Mesías que quiere decir Cristo nos explica otra vez Mesías quiere decir Cristo pero lo interesante es que Andrés que recién fue vio y se quedó con Jesús ahora encontró primeramente a su hermano Simón y pensó para él Simón necesita ver lo que yo vi Simón necesita escuchar lo que yo escuché y necesita estar en la casa de este señor porque él es el Mesías como que lo que dijo Juan el Bautista este es el Cordero de Dios ya Andrés lo desarrolló y dijo este es Cordero de Dios es Mesías que quiere decir Cristo entonces Andrés es como un catequista un catequista que le ayudó a su hermano a caminar y lo llevó dice el texto y le llevó a donde Jesús que es bonito es lo que hace la catequesis usted acompaña a nosotros nos acompañaron en las primeras catequesis para la primera comunión la doctrina ahora ya gracias a Dios por nuestro propio pie vamos a la iglesia pero necesitamos ser Andrés para otras personas llevarlo a Jesús no llevarlo a a a tener ídolos que a todo el mundo le decimos donde venden más barato donde venden tal cosa aquí es yo te llevo a Jesús y Jesús mirándolo fijamente dice el texto le dijo tú eres Simón el hijo de Juan tú te llamarás Cefas que quiere decir piedra y con esto está diciendo tú eres genéticamente de la familia de tu papá de el hijo de Jonás de Juan dice el evangelio de Juan pero lo que yo veo en tu corazón no solamente es la genética no solamente que los ojitos tuyos se parecen a los de tu papá que la piel tuya se parece a tu papá a tu familia lo que yo veo es una piedra sólida en el futuro entonces yo te cambio el nombre ya no eres solamente Simón ahora también te llamo piedra y es decir Jesús ve cosas lindas en ti y en mí ¿cuál sería sería tu nombre? ¿qué diría el Señor de ti con cariño? y eso es lo lindo que el Señor realmente ve algo maravilloso en ti algo que tú misma mismo no ves y tú dices pues yo soy esta persona sí pero el Señor ve más y es ahí donde les decía con filipenses el Señor en su gracia va a ir completando lo que falta en tu vida hasta el fin de los tiempos porque Él inició la buena obra en ti y Jesús no va a dejar la obra a medias tú eres libre de decir sí o no pero qué lindo que decir Señor completa mi vida completame guíame llévame y de esa manera mi vida se vuelve luz una fuente de luz para mi familia una fuente de luz para mis amigos para las personas que me rodean muy bien el testimonio entonces y transmisión de la buena nueva comienza desde el seno familiar y comienza a expandirse esto es importante hay personas que son tienen más facilidad para hablarle a los amigos otros no le hablan a los amigos de Dios pero es importante que nosotros en la familia nos guiemos hacia caminos espirituales porque cómo ser mejor papá pues sí puede haber una escuela de papás y mamás pero si Cristo vive en tu corazón se va a ir formando cada día más y tú vas a recibir el control y la inspiración en primera persona así que es importante que nosotros mismos nos llevemos los unos a los otros a Jesús para meditar aunque el texto parece breve es todo un itinerario de fe es decir Juan el Bautista apunta ellos escuchan se van detrás de Jesús Jesús les pregunta a quien buscan queremos saber dónde vives van ven y se quedan ahora todo ese recorrido de fe y luego Andrés que llevó a Jesús perdón llevó a Pedro hacia Jesús pregunta entonces si yo reviso mi fe recuerdo aquellos que me enseñaron la fe cristiana que podría decir de estas de estas personas que me enseñaron que me educaron que me enseñaron a rezar doy gracias a Dios por la vida de aquellos que me enseñaron la fe la fe es una cadena de transmisiones que viene desde estos primeros apóstoles soy consciente que el acto de creer que yo profeso es producto de una transmisión como en cadena desde el tiempo de Andrés desde el tiempo de Juan el Bautista hay cientos de eslabones en esa cadenita que son personas concretas que dieron hasta su vida para que yo crea Pedro dio su vida San Pablo dio su vida y ellos comunicaron la confianza que ellos tenían después en Cristo entonces San Pablo decía ya no vive ya no vivo yo es Cristo y por eso lo compartía más por la plenitud de vida que él descubrió en él doy gracias tanto por los grandes apóstoles como por los pequeños apóstoles y mártires aquellos que han sido testigos en nuestros países de una manera humilde de la fe cristiana también yo estoy llamado a ser testimonio creíble del Señor como es mi testimonio mi simpatía para con otros mi estado de humor mi vida cristiana hablo del Señor lo señalo siempre en mi vida como salvador y redentor es decir Juan Bautista yo soy capaz de decirles a otros vaya a Jesucristo vaya al Santísimo ore también yo quiero vivir como discípulo también yo quiero vivir como discípulo del Señor es entonces lo busco lo encuentro en la oración me mantengo unido a él lo que decía anteriormente se necesita un acto de fe para que usted diga yo quiero seguir a Jesucristo que sea un conocerlo seriamente sin distracciones y que sea entonces una relación profunda personal por eso es venga y vea también yo presento a Jesús busco a mis amigos más cercanos para llevarlos al encuentro con el maestro Simón tenía sus planes y él era pescador Jesús le cambió el nombre y la misión dejo yo que el Señor me vaya orientando hacia la misión que él me tiene reservada o me resisto y me mantengo en mis propias decisiones y objetivos sin abrirme a la gracia de nuevas opciones esto es importante para que usted y yo sepamos mi oído te escucha pero mi corazón se resiste y Señor continúa llamándome ven a conocer a mi Salvador a mi Salvador ven a conocer ven a conocer a mi Salvador y juntos salvemos la gloria del Señor y juntos salvemos la gloria del Señor ven a conocer a mi Salvador a mi Salvador ven a conocer ven a conocer a mi Salvador y juntos salvemos la gloria del Señor bendito sea Señor porque me has buscado porque me has llamado porque has dicho mi nombre y porque Señor tú conoces lo que soy pero también conoces lo que puedo ser la capacidad en tu gracia fórmate en mi corazón háblame siempre al oído Señor y que tu palabra sea dulce como la miel de modo que yo pueda seguirte creer en ti y proclamarte llevarte a otros que necesitan de tu presencia llevarlos a ellos también hacia ti gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén que pasen buena noche buena tarde Dios bendiga